Vamos a presentar el calendario de todas las actividades que vamos a tener en el verano a través de Agendate Posadas. Hacemos una alianza para que puedan tener en todo lo que ellos ofrecen también todas las actividades que vamos a estar ofreciendo en Encarnación en este verano. Cada fin de semana prácticamente estamos con muchas actividades culturales, con fiestas y próximamente el curso de este año que arranca el 25 de enero, el 1, el 8, el 15 y el 22 de febrero. Vamos a estar con aproximadamente 10.000 personas en cada sábado que vamos a estar teniendo esta gran fiesta y en esta ocasión yo quiero comentarles de que habilitamos 2.500 entradas a un costo de 10.000 guaraníes, que sería lo equivalente a 100 pesos. O sea, desde ese monto ya van a poder adquirir entradas a través de una red que se llama Tiquetea. Entonces ya pueden ir mirando de manera online los lugares que les gusta. Así mismo, Agenda te va a estar dando toda la información respecto a las actividades que estamos teniendo en Encarnación. Para nosotros es una gran satisfacción porque en Zul Mayala y yo, Rebeca Ramendi, estamos asumiendo este cargo de Dirección de Turismo hace un mes. Entonces estamos nuevitas y ellas así como que nos rescatan, dándonos todos los contactos para que podamos llegar a todos ustedes y que puedan tener la agenda que tenemos en Encarnación. Así mismo, porque el que viene a Encarnación quiere playa de repente, pero quiere algo más y si quiere un espectáculo cultural cruza el puente, o sea, o quiere venir a comer algo rico, ¿verdad? Entonces, todo, todo. Tenemos siempre gente que quiere venir a posar y quiere saber qué actividad hay acá. Entonces, realmente es un vínculo maravilloso que se pudo crear. El Centro de Conocimiento es uno de los mejores lugares culturales que tenemos en la Argentina y es una apertura que tenemos hacia el Paraguay y hacia otros países que tenemos. Y esto quiero ser claro y muy conciso. La patria grande es y será grande. Y la salud pública es parte de la patria grande. Como nosotros tenemos acá un parque paraguayo, que en 1926 se van a cumplir 100 años del tornado, y mis abuelos vivían en Paraguay, y ustedes nos hicieron ese parque donde está Francisco Solano López, generemos lazos, nos decían que ustedes asumieron hace poco la función. Nosotros también, muchos concejales que están acá, luchemos por distintas problemáticas, que el turismo sea una unión, que ese tren que cruza de Paraguay, de Encarnación a Pusadas, sea un tren turístico, en uno de los ríos más grandes y quizá uno de los más bellos del mundo que es nuestro río Paraná que nos une. Así que emocionado, emocionado de decirles que la Argentina y Paraguay somos hermanos porque somos una patria grande y vamos a disfrutar. Bienvenidos a Posadas. La próxima será en Encarnación. Espero que así sea. Chicas, geniales. Nosotros acordamos trabajar en equipo, en donde el Parque del Conocimiento tiene su propio modo de trabajo, pero también la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia no puede estar, es decir, nunca vi o nunca sentí lo que siento hoy que es una especie de planetas alineados en favor de la acción cultural sumando el apoyo de nuestros hermanos del Paraguay. Creo que todo indica que estamos realmente en un muy buen momento para trabajar en equipo. Nos miramos todos los que estamos al frente de alguna parte, nos conocemos, nos respetamos y sabemos de que las cosas no pueden salir mal porque nosotros hacemos esto porque lo hacíamos antes y lo vamos a seguir haciendo después. Entonces, ese trabajo de integración, como dijo Tristán Bauer, el Ministro de Cultura de la Argentina, esta es la gestión, estos son los años de la diversidad cultural y tenemos que respetar eso. Lo nuestro es ponernos a disposición con Claudia, con Benito, con todos los amigos, para que el Estado acompañe las cosas que hace la gente, no al revés. Así que estamos para servir y el significado en latín de Ministro significa el servicio de, no alguien que tiene autoridad especial. Yo soy un laburante y un servidor. Muchas gracias. Justamente está bueno esto porque es un emprendimiento público-privado, la gente de Agendate viene trabajando hace más de 5 años en Agenda Cultural en Posadas. Comenzamos a trabajar con la Ciudad de Encarnación para promocionar nuestros eventos, turismo, actividades, distintas actividades culturales que se dan, que creo que están muy buenas, ¿no? Porque al ser ciudades hermanas, hacer una plaza prácticamente única, está bueno que tengamos en esta agenda, en esta comunicación que se da a través también de la tecnología, para saber dónde están las opciones. Y cuando llegue alguien de afuera, si es que es de afuera, le decimos, mirá, entra, agendate, que ahí te vas a informar qué actividades tenemos, tanto acá en Encarnación, allá en Encarnación como acá en Posadas. Estamos teniendo una sintonía muy fina, no solamente turismo, todos temas, digamos, hoy que estamos en enero, el tema del agua, del dengue, porque esto es la realidad, digamos. Las enfermedades, la economía, no conocen muchas veces de frontera, no conocen, y te abrazan, entonces tenemos que tener una sintonía muy fina y eso es lo que estamos trabajando hoy. Por ahí trabajar desde un lugar donde estamos en feria, de vacaciones, de promocionar actividades culturales, pero la intensidad con la que vamos a trabajar va a ser todo el año. Sí, ahora estamos acompañando a la Ministra de Desarrollo Social, Benilda Dahmer, en esta nueva etapa que se viene. Queremos un ministerio siempre cerca y desde el desafío que tenemos nosotros, desde la Subsecretaría de Prevención, y concretamente desde mi Dirección de Prevención, es a través de la información que los vecinos y vecinas de nuestra provincia, los ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a todo lo que el Estado ya está brindando y está dispuesto a dar. Nos parece fundamental que prevenir no solamente con capacitaciones y con asistencia directa, sino que también con el acceso a la información. Un Estado moderno, un Estado que genera herramientas para acercar el Estado a la gente. Nuestro gobernador siempre nos pide que estemos cerca y no solamente con la asistencia directa, sino también estar cerca significa generar medios accesibles para todos y para todas. Por ahora venimos en una etapa de armado, en realidad es muy nueva esta dirección, este nuevo desafío, pero principalmente creemos en las nuevas tecnologías, creemos en que hay un montón de personas que quieren acceder desde su celular y por supuesto las típicas mesas de entrada tienen que existir, las líneas telefónicas, los call centers. Estamos pensando un portal a todo el Estado, por lo menos desde el Ministerio, un portal al Ministerio de todos los servicios que tiene para que con simples pasos la gente pueda saber lo que tiene, acceder a sus derechos y que pueda disfrutar de nuestra provincia y de nuestro Estado, que sabemos y queremos que sea lo más presente.